Música Me despiso de ningún lugar ¿A dónde vas? Persiguiendo tu sombra Un predicario No quieres saltar Historias hay Detrás de tus ojos En un pueblo Del fin del mundo Un enigma Se va a revelar Del mar profundo Música Debes ocultar ¿Por qué tendrás Que luchar por ello? Ah, no le niegues De tu destino Ah, la verdad Se hará revelar En el camino Hace tiempo Que huyendo más Rey de nada Capricho del tiempo Hagas lo que hagas Te condenarán Híbrido Del oro Del oro Y del perro Ah, 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 ah Atravesaste mi alma Ah, 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 ah Eres un demonio Un ángel Celestial Deciarías Lejos descansar Un forastero Forastera En su propia tierra Que pecados En tu sangrar Que hasta el diablo Te observa Ah, 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 ah Ahora buscas Redimir tu alma Ah, 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 ah Es hora de encontrar La paz O detentarlo Es hora de encontrar